Esto es Recetas para Todos Hoy, galletas de mantequilla decoradas Las de hoy serán de comunión Comenzaremos preparando las galletas En un bol pondremos la mantequilla a temperatura ambiente y la cremaremos con una espátula Le añadimos el azúcar y seguimos removiendo Incorporamos la sal y la esencia de vainilla Añadimos también un huevo Una vez incorporado, vamos añadiendo la harina poco a poco Cuando no podamos remover con la espátula, lo haremos con las manos No hay que amasar, solo juntarlo todo muy bien Nos quedará una masa blandita La cubriremos con film y la llevaremos a la nevera un mínimo de 30 minutos para poder estirarla bien Pasado este tiempo, vamos a estirar la masa Yo la voy a dividir en dos porque me resulta más manejable Ponemos la masa entre dos papelos de hornear y vamos estirando con el rodillo Yo me ayudo de dos palitos a los lados de la masa para que todas las galletas tengan el mismo grosor Una vez estirada, la cubrimos con film y la refrigeramos unos 30 minutos para que no se nos rompan las galletas al darle la forma con los moldes Los recortes los volvemos a estirar y seguimos haciendo galletas Las horneamos a 180 grados con calor de arriba y abajo durante unos 10 o 12 minutos o hasta que empiecen a dorarse por los bordes Primero prepararemos la glasa real Yo utilizo preparado Royal Easing para evitar utilizar claras frescas y así el glaseado nos dura más tiempo Pesaremos y tamizaremos 150 gramos de Royal Easing Incorporaremos 25 mililitros de agua y mezclaremos de 5 a 8 minutos con la gatidora de varillas Si nos queda muy espeso iremos incorporando agua muy poco a poco Nos tiene que quedar con una textura parecida a la cola de carpintero Cuando la tengamos así prepararemos las mangas pasteleras Yo voy a utilizar dos mangas con boquilla del número 2 y una con boquilla del número 1 para hacer los detalles Ponemos las mangas en recipientes para facilitarnos su llenado En una de las mangas con la boquilla del número 2 pondremos unas cucharadas del glaseado blanco También pondremos glaseado blanco en la manga con la boquilla del número 1 Pero pondremos menos cantidad El resto del glaseado yo en esta ocasión lo voy a teñir de azul utilizando un poco de colorante en gel Cuando el color sea uniforme rellenaremos la manga que nos queda Taparemos la manga con unas pinzas y aquel glaseado se seca muy rápido Vamos allá Con el glaseado decoraremos las galletas con forma de cali Si hacemos el glaseado con esta densidad nos sirve tanto para perfilar como para rellenar Lo hacemos así Cada vez que utilizamos la manga tapamos para que no se nos seque Luego con un palillo nos ayudamos para que la superficie quede lisa y sin burbujas de aire Podemos dar también pequeños golpes para que el glaseado quede liso Dejamos secar la parte azul unos 30 minutos para poder continuar Hacemos lo mismo con la parte de arriba de la galleta con la manga que tiene el glaseado blanco y la boquilla del número 2 Las dejamos secar un poco y las decoramos con la manga que tiene el glaseado blanco y la boquilla del número 1 Pasamos ahora a las de fondant Espolvoreamos la mesa con azúcar glas y estiramos el fondant con el rodillo Utilizamos moldes para cortar el fondant Y lo pegamos a la galleta ayudándonos de un poco de glaseado Yo voy a decorar unas con un cuño de letras con las que pondré primera comunión y otras con glaseado azul escribiendo las letras JHS Las tenemos a disfrutar y a seguir cocinando Dejo también los ingredientes en la descripción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!